¡Tíos! Muy buenas a todos, soy Shory, estamos en un vídeo de nuevo por Dreadnought, ¿vale? Y bueno, probando Pursuer, habéis visto en el título que pone pues algo del estilo ¿Por qué tener un Pursuer, no? ¿Por qué Pursuer es un dios? ¿Por qué viene a sustituir algunos de los robots tan importantes, no? Bueno, este es el nuevo Stalker de pues cuando jugamos la vieja escuela, ¿no? Teníamos a Stalker, Stalker de verdad que era más desgraciado, madre mía, tíos, lo hemos pasado muy mal con Stalker, ¿eh? Bueno, pues este es el nuevo Stalker, ¿no? Este es el pequeño Pursuer que la verdad, pese a llevarse unos buenos golpes, que lo vais a ver, actúa muy bien, ¿no? Tiene buenas combinaciones, lo puedes poner de hecho paralizadoras y tal, y funciona muy guay Como veis hay gente pues que lo equipa con Ghast, con Ghast es, o sea, esto es lo más común, ¿vale? Es este robot y de cerca de verdad que mata bastante Ahora mismo está bastante mejor equilibrado, ¿vale? Esto yo lo he grabado después de la actualización Y la verdad es que se nota que lo han reequilibrado un poquito, ya no es ese golpetazo que pegaba Pero bueno, aún así mirad como baja, ¿vale? Aquí es entre dos amigos y aquí también, pero aún así el arma funciona bien sola, sin ayuda de nadie Y eso, hemos tenido oportunidad... ¡Ah! Hemos tenido oportunidad de probarlo, quería enseñaroslo y de paso comentar toda esta partida Centrarme también un poquito, obviamente, en el Pursuer Y es que la verdad, o sea, va bien en todos los mapas, como tiene la invisibilidad se salva muchísimo de golpes de Stalker y tal Y la verdad, pues yo me quedo satisfecho con él, me gusta mucho, me gusta como funciona También quería comentar un poco esto, ¿vale? Y es que tan solo pasan dos segundos hasta que eres visible Y los cabrones de mierda que saben, ¿vale? Que pilotan buenos robots y tal, pues obviamente lo aprovechan, ¿no? Spectre ha muerto un poco, o sea, no quiero decir que ha muerto tanto Aquí, por ejemplo... ¡Vamos! ¡Esta es mi colega! ¡Claro que sí! Pues eso, no ha muerto del todo porque Spectre es bueno, aún así es bueno, tiene unas buenas armas medias Y pues, ¡ah! Le he enganchando el tío Sori, es que soy tonto retrasado, es que de verdad Pero bueno, sinceramente, pienso que le deberían dar un segundo más de invisibilidad O sea, no creo que se merezca lo que, pues al final, lo que le han hecho, ¿no? O sea, dos segundos, apenas has tocado el suelo, es poquísimo, ¿no? Y contra Soctrain, pues sigue siendo complicado, la verdad, te pegan buenas bajadas de vida Pero aún así, no me voy a quejar, ¿vale? Simplemente tienes que saber jugar con él y ya está Y aún así, pues puedes tener un poquito más de suerte, ¿no? Aquí, bueno, dependiendo un poco de cómo juegues, yo soy bastante de arriesgar Yo podría quedarme atrás porque la verdad, la partida, pues tampoco es que vaya súper bien Pero tampoco es que vaya súper mal, entonces, puedo quedarme con él Puedo estar en la parte trasera, apoyando un poquito a mi equipo, tal ¿Veis? Solo Soctrain, no sé qué Bueno, no, yo soy un lanzado de la vida Sinceramente, me gusta jugar de otra forma Yo lo que hago es, pues, atacar de cerca, claro La suerte con las scores que tengo Es que, pues, la verdad, funcionan de puta madre Y como de cerca funcionan aún mejor Pues entonces es perfecto, ¿no? Pero bueno, ya estáis viendo que yo no tengo ningún problema en irme para atrás O sea, cuanto más cerca, de hecho, mejor Hemos cubierto aquí, pues, esta parte de... Esta zona, ¿no? Esta zona de baliza Esta zona del mapa Bueno, os recuerdo que estamos jugando contra... Es que muchos de vosotros soy Android, tío Y, por ejemplo, pues, este clan a lo mejor no lo conocéis Pero Anfield Warriors es de los más fuertes que hay Contando, pues, un poco Que son unos camperitos, ¿no? Pero muchos de ellos son muy buenos Y eso, y luego tenemos también por ahí al clan de Brasil Tenemos a Redr Y que también van bastante guay Y nosotros de Buru, ¿no? Pero eso, ha sido, la verdad, una partida No intensa, sinceramente O sea, el hangar que llevo yo ahora No es intenso, ¿vale? No es para decir ¡Hostia, cuántas Orcans! Tal, de hecho, no llevo Orcans Es un poquito, pues, de tener más paciencia Que con el equipamiento que llevaba antes Pero bueno, aún así Considero que está bastante guapo Aquí ha sido momento de sacar Shock Trains Más que nada porque ya había visto Que habían sacado muchas Y pensaba que había sido, pues Pensaba que era un buen momento, ¿no? Mala idea, tíos Mala idea ¿Y por qué? Porque delante seguía vivo el Bulgasari Y nunca es buena idea sacar Shock Trains contra Bulgasari Porque es que se cubren enseguida Ahora ya habéis visto lo que he hecho Disparar súper guay Súper guapo, súper tal Pero mirad donde estoy O sea, ya estoy visible Y estoy en medio de la nada O sea, es peligroso Es peligroso Tened cuidado con esas cosas, ¿vale? Vale, una Shock Trains por la cara Aquí apenas le he podido dar dos golpes de Shock Trains Se han estampado todas contra los objetos del mapa Es que yo flipo Y eso Sinceramente Ya no me hace tanta gracia, ¿vale? El State de Shock Trains Ha perdido mucho, la verdad O sea, ahora de hecho ha ganado bastante Pues lo que es Bulgasari Tanto Score como Shock Trains Me gusta muchísimo más No sé Al final Es que Bulgasari es una bestia, tíos Y State Trains con el rebalance Se ha quedado sequísimo O sea, no vale una mierda Aquí, por ejemplo Pues hemos tenido la suerte De que el objeto está Pues un poco inclinado Y el tío ese se lo ha pensado dos veces Ahora vamos a ver un poco Jugando con estos dos En la misma parte del mapa De hecho Yo lo que he intentado En todo momento Ha sido tener controlada esta baliza Ha habido momentos Que nos la han cogido, obviamente Pero aquí Pues con la ayuda de Machu Hemos podido seguir adelante Lo veis bastante tocado Pero aún así Está haciendo pues que el Haechi Y entre él y yo Que no venga Así que bastante guay, ¿no? Y eso Una partida bastante controlada No hemos tenido mucho problema Tampoco Sí que es cierto Que a veces cuando te sale full clan Uff Las cosas se complican Pero bueno Es normal Porque no todos vamos full MK2 O sea, muchos tenemos buen nivel Pero full MK2 Pues no lo llevamos Y a veces La gente que tenemos delante Con full squad Te lleva hasta boost Entonces eso incrementa Vida del robot Durabilidad del robot Velocidades del robot O sea, incrementa todo, ¿no? Aquí otra jugada gilipollas Del tío Sori Que estaba cubriendo perfectamente Pues lo que viene siendo El tonto este del slot Y de repente Mirad lo que he hecho O sea, he saltado Me he quedado envisito Y vendido Vendido en mitad de la nada Pues como siempre Del tío Sori Gilipollas de mí Pues gracias a esa gilipollez Nos han quitado la baliza esa O sea, podíamos incluso Haber terminado Haber terminado Pues unos 10-20 segundos antes Y no He cogido He saltado por disparar a alguien Porque ya estaba nervioso ¿Sabes? Ya me podía el ansia He cogido Y la he liado, ¿no? Mal hecho Tío Sori Mal hecho Esas cosas Aplicarlas vosotras también Pues porque Al final Joder Pues dices, tío Puedes cambiar la partida En 3 segundos Imaginaros por un momento Que ahora mis aliados Hubiesen ido más flojos de vida O algo No sé Se puede liar enseguida, ¿vale? Eh, tened muy hoy en cuenta Lo del espectre Porque ya habéis visto Que con Orkan Ahora va menos Y contarán locos O sea, contarán Porque aún yendo menos Va que flipas Mirad la bajada de vida Que me han pegado ahora mismo O sea, así por la cara Me ha caído una lluvia Que no ha sido normal Me han arrancado hasta un arma Pero bueno La partida ha estado bien No ha estado mal Me ha gustado Me he divertido Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Jeje Un saludo Chao Ya nosotros Yaő. Ya. Hoy ya. Ya Room